¿Cómo estás? En el vídeo de hoy te mostramos la última pedalera que terminamos en GH Systems. Bueno, supongo que ya habrás visto varias fotos de la última pedalera que terminamos en GH Systems. Lo importante de este vídeo es que te voy a mostrar cómo suena cada uno de los pedales que forman parte de este sistema MIDI y además te voy a explicar brevemente cómo se programa la PX8 Plus de VoodooLab para hacer todos los cambios de presets, prender y apagar pedales y mucho más. Así que vamos a escuchar la pedalera y a ver un poco de programación. Bueno, acá ves la pedalera ya toda prendida, andando. Es muy importante en estos sistemas MIDI que estén todos los pedales prendidos, porque después vas a controlar todo desde la pedalera audio switcher, en este caso la PX8 Plus. Así que todos los pedales prendidos, todo andando, salvo lo que esté afuera de la pedalera, por ejemplo el Huawei y el afinador. En este momento el afinador está prendido, sí, puedo afinar en silencio. No sé si llegas a ver la pantalla del afinador, sí, pero estoy completamente en silencio ahora y puedo afinar sin ningún problema, con total perfección. Una vez que saco el afinador voy a tener audio. Ese es el canal limpio, sí, del amplificador. Lo único que voy a tener adelante del audio switcher, es decir, de la pedalera Budulab, como ya te dije, es el afinador y el Huawei. Es decir, el Huawei no está en ningún loop. Así que si yo lo prendo, en cualquier momento lo puedo usar directamente. Muy bien, ahí tenés básicamente lo que está adelante de la pedalera. Luego, esta pedalera está conectada con el método de cuatro cables, es decir, voy a tener todos los pedales, menos el H9 Max y el Nova Repeater, adelante del amplificador. Los otros, es decir, el Eventide y el TC Electronic, van a estar por el loop de efectos. Si te pasa después que querés usar esto con un amplificador que no tiene loop de efectos, no hay ningún problema. Usás un cable de pacheo cortito en la pachera, que tenés allá arriba a la derecha, para unir un par de salidas y así podés enviar todo sin ningún problema al frente del amplificador. Total, como en esta pedalera tenés pedales Boost, Overdrive y Distorsión, podés trabajar como si fuese la pedalera en sí, un amplificador, sobre canal limpio. Para comodidad, en este video voy a estar trabajando solamente sobre el canal limpio que escuchaste, de mi amplificador, y vas a escuchar lo que suenan todos los pedales. Sobre la PX8 Plus de Budulab, ¿cómo funciona? Bueno, cuando tenés la luz verde, esa prendida, quiere decir que estás en modo preset. Modo preset son los pedales, los cuatro primeros, A, B, C y D. Es decir, que vos por banco vas a tener cuatro presets. Como tengo toda la conexión MIDI hecha, vas a ver que si yo voy cambiando presets, se van cambiando los presets, valga la redundancia, del H9 Max. Sí, ahí vas cambiando presets. Para comodidad, para que suene diferente al Nova Repeater, lo vamos a dejar en el preset 4. Esto es por banco, ¿sí? Yo con estos dos pedales, que tienen flecha arriba y flecha abajo, puedo agarrar y subir los bancos. Estoy en el banco 1, no sé si se llega a ver, pero si paso, voy al banco 2, banco 3, banco 4, etc. En cada banco voy a tener cuatro presets, A, B, C y D. Así que vas a tener la cantidad de presets que la cantidad de bancos de la pedalera te deje lograr. Son un montón, mucho más de lo que necesitas realmente para programar todos tus sonidos. Y en cada preset, obviamente, vas a poder tener la combinación de pedales que quieras y los presets que quieras. Tanto de los pedales que trabajen con MIDI, como de los amplificadores que tengan MIDI o preamplificadores. Así que programas todo, no hay zapateo, simplemente pisando un pedal se te prenden y apagan un montón de cosas a la vez. Muy bien, entonces, eso es cuando está la luz verde. ¿Qué pasa si yo aprieto ahora este pedal, que es el pedal 5 que tiene la luz verde? Vas a ver que se pone en rojo. El modo rojo es el modo en el cual vos vas a activar y desactivar los pedales que están en los loops de la PX8 Plus. Cualquiera de ellos. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, de nuevo con los cuatro primeros pedales. A, B, C y D. Se entiende que A es el loop 1, B loop 2, C loop 3, D loop 4. Y si te preguntas cómo activo loop 5, 6, 7 y 8, esta pedalera tiene 8 loops. Bueno, simplemente acá, si se llega a ver, tenés una L que se refiere a low. Si yo subo, tengo la H, high, que vendría a ser los cuatro loops superiores. Es decir, 5, 6, 7 y 8. Que con que los enciendo, de nuevo, 5, 6, 7 y 8. Es decir, en high, esto es 5, 6, 7 y 8. En low, esto es 1, 2, 3 y 4. De esa forma, yo por presets voy a elegir los pedales que quiero. Dicho sea de paso, lo que haces el procedimiento es, estás en preset, vos elegís el preset que querés programar. Sí, el que sea, no importa. En este caso vamos a hacer el 4. Luego de elegir este preset, vas al modo de prender y apagar pedales. Prendes y apagás todos los pedales que quieras. Después apretas save y eso te queda guardado. Es decir, la combinación de pedales que prendiste y apagaste, se te van a guardar en el preset que tenés seleccionado. En este caso es el 4. Ahora vas a escuchar un poco de todos los pedales. Bueno, ya escuchaste el guagua que lo tenías. Y ahora vas a escuchar todos los demás pedales que tenés. Por ejemplo, en el loop 2, el loop 1 está libre por si el cliente quiere conectar o agregar a su sistema un compresor. Que va a ir, obviamente, en el loop 1. Así que por eso le dejé el loop 1 libre. Tenés que tener cuidado de no encenderlo accidentalmente. Porque si lo encendés, como no tiene nada conectado, te mutea el audio. Sí, escuchá. Sí, te mutea el audio completamente. Una vez que lo apago, agarra y vuelve el audio. Loop 2 tenés el Micro Q-Tron, que es básicamente un auto guagua. Super interesante. El clásico Phase 90, pero la versión 1974 de MXR en el loop 3. En el loop 4 vas a tener el booster, para lo que sea que lo quieras usar. Acá estamos en canal limpio, así que simplemente si lo gusteo vas a encontrar más volumen, más saturación de las válvulas del equipo. Pero realmente lo ideal es usarlo con las distorsiones para así empujarlas más. Sobre canal limpio vas a tener... Si, además de escuchar más volumen, podés escuchar claramente cómo empieza a saturar un poco más la etapa de valvular, de potencia del amplificador. Sigamos con los próximos pedales, si, vas a tener en el loop 6, como te dije, los... Va, 5, 6, 7 y 8, vas a tener los pedales que siguen, que son los que están acá abajo, si. Primero el Tube Screamer. Primero el Tube Screamer. En el loop 6 vamos a tener el Sovereign de Wampler, que es un pedal de distorsión, es parecido en algunos aspectos al Rad, si. Sí, ahí tenés básicamente este Sovereign, ahora lo que yo te decía es que lo podés empujar con el booster, por si necesitas más distorsión para un solo o lo que sea, lo que tenés que hacer, acordate, el booster estaba en el loop 4, de hecho acá yo lo rotulé en la pedalela, loop 1 libre y después tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, con los nombres para que sea fácil de recordar. Si está arriba es en el low, si está abajo es en el high, suena al revés, pero bueno, era conveniente que quede así los pedales cableados para agregar el compresor arriba, era lo que prefería el cliente. Así que estoy en high, me tengo que venir a low si quiero activar el booster, Sí, ahora voy a tocar con la distorsión y la voy a boostear con el Boost Line Driver de Custom Audio Electronics, que es un pedal que lo hace en conjunto con MXR Bob Bradshaw. Pero lo interesante es que también lo puedo boostear con el Overdrive, entonces puedo encender el 5, que es el Tube Screamer y tengo Overdrive más distorsión. Sigamos con los pedales que faltan, tenemos el H9 que está en el preset Thick, que es básicamente un Chorus Doubler, que está buenísimo realmente para usar con Overdrive y con distorsión, así que ya que estamos, escuchalo primero con Overdrive. ¡Suscríbete al canal! Y esto está buenísimo también si le puedo agregar el Nova Repeater, que tengo un eco ahí, delay, como lo quieras llamar. Así que ya que estamos, lo agregamos, escuchá como queda ahora. ¡Suscríbete al canal! Espectacular, vamos a apagar estos pedales, escuchá con distorsión, como te había dicho que estaba buenísimo, también el efecto ese Thick, que es un Chorus Detuner, como lo quieras llamar, para engordar el sonido clásico de los 80s. Muy bien, así que ahí pudiste escuchar eso también, y lo que ya estamos, te muestro, ¿sí? Cómo es el tema, para acá, algo importante que tenés acá siempre activo, es el pedal de expresión, ¿sí? Conectado al H9, que te permite controlar varios parámetros según en qué pedal estés. Por ejemplo, vas a escuchar ahora en el preset Thick, vamos a encender de nuevo. Y escuchá cómo te modifica el pedal de expresión. Sí, vas modificando. Esto es básicamente un delay que tiene la modulación. Entonces, yo lo que estoy moviendo ahora es el tiempo del delay. Acá los podés escuchar que está al máximo. Acá está el mínimo. Obviamente, cuanto menos sea el tiempo delay, más te va a sonar a un Chorus. Cuanto más sea, te va a sonar un delay con modulación. ¿Sí? Ese es el truco. En todos los presets siempre voy a tener algún tipo de control con el pedal de expresión. Eso no se modifica, está activo en todos los presets. Lo que te quería mostrar ahora es qué podés hacer para programar presets. Sí, suponete que vos tenés, estamos en el preset 4. Suponete que querés que sea canal limpio con delay y con Chorus. Entonces, el Chorus lo tengo activo desde el H9 y puedo activar el delay del Nova Repeater. Y ahora ya lo tengo activo. Quiero guardar, apretó save, como ya te había dicho. Lo tenés que mantener apretado, sí, obviamente. Le das al preset 4. Y listo. Ahí ves que tengo guardado el Chorus con delay. Si yo me vengo ahora al preset 3, voy a tener solamente el canal limpio. Si vuelvo al 4, voy a tener el Chorus con delay. Supongamos que en el preset 2 yo quiero tener, no sé, una distorsión sola para tocar base. Entonces sería el Sovereign. Bueno, me vengo a pedales, me fijo que esté en H, que es high. Voy a tener que activar el Sovereign, que es el Loop 6. Activo el Sovereign. Y ahora lo que tengo que hacer es guardar este preset. Entonces, de nuevo, me planto sobre save. Cuando titila todo, elijo el preset en que lo voy a guardar. Dijimos que era el preset C o el 3. Apreto de nuevo para confirmar. Y listo, está guardado. Entonces ahora vas a escuchar que tengo distorsión en el C y canal limpio con Chorus en el D. Y escuchá que cuando cambias de preset no tenés ningún ruido raro, ni perdés tiempo. Es espectacular la velocidad con la que hacen los cambios y el silencio. Y de esta misma forma, con este procedimiento, podés ir programando todos los presets que necesites para acomodar los sonidos de tu banda. Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, no olvides dejarnos tu me gusta, compartir en redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos. Adiós. Adiós.